Yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu pasión Tú, tú solo tú logras Que afara es mi corazón Yo quiero estar contigo Yo quiero ser tu pasión Tú, tú solo tú logras Que afara es mi corazón Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, 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 tú Un amor así para el mío, nunca más vas a encontrar Mi nudo como yo veo, sé que nadie más te amará Un amor así para el mío, nunca más vas a encontrar Mi nudo como yo veo, sé que nadie más te amará Ven, 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 prueba no me sube Sube, 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 ven, nene, ven, pruébalo y sube Y el ritmo de los reyes desabora tu fruta Y ahora llegaron los reyes Que levante la mano y conozca mi sabor Ven, ¿qué dijo yo? Ven, ¿qué dijo yo? Un edad y un besito, ven, conozca mi sabor Ven, ¿qué dijo yo? Ven, ¿qué dijo yo? Será que es de luchano de frambuesa Será que es de guayabo de melón Será que es de naranjo de cereza Si aún ciervas tú tendrás mi corazón Será que es de piña o caramola Será que es de canado o de limón Sabor a mérmela de cacerola Si aún ciervas tú tendrás mi corazón Ven, nene, ven, pruébalo y sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Ven, nene, ven, pruébalo y sube Que el ritmo de los reyes Desabora tú y cruz Ven, nene, ven, pruébalo y sube Sube, sube, sube Ven, nene, ven, pruébalo y sube Que el ritmo de los reyes Desabora tú y cruz Tutti frutti